Marron, en Carabanchel. Marron, en Carabanchel, sí. Eso es paraísofica. Entonces, os voy a contar de qué va y tenéis que dar lo mejor de vosotros. Porque la ministra, haré un momento, por favor. La ministra me va a hacer una imitación de alguien. Yo te lo voy a imitar a ti, tú a él, y tú tienes que intentar, y Marron tiene que intentar averiguar la imitación. Eso, gente que tributa en España. Ok. Importante. Si no son contribuyentes españoles, yo no lo imito. Muy bien. O sea, yo los ingleses... Bueno, poneros los auriculares. Y vamos con el primero, usted, porque usted sabe imitar. Yo sé imitar. ¿Ya no escuchan? ¡Eh! 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 ¿Escucháis? No, no, no. Claro, claro. Salí, ponte ahí los caché, los caché, baché. Ahora, ¡eh! No, vale, bien. Bien, la primera invitación que vamos a hacer es Iker Jiménez. Iker Jiménez, imagínate que están cogidos con un cordel en los labios. Ahora, así, tan hinchado los cacharrillos, así. Y luego tienes que hacer una voz muy fina. Tienes que hacer una voz. Así, ¿verdad? Y luego pensar que te importa mucho todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Interesante, misterioso, espeluznante, ¿no? Algo así. Vale. Entonces, por ejemplo, decir... Por ejemplo, decir... Puedes hacer este gestito. Por ejemplo, decir... Como que te interesa... Espera, que te... Como que te interesa... Muy bien. Ahora... Fantástico, ¿verdad? Lo tengo. Lo tienes. Muy bien. Y ahora la frase. Bienvenidos al teléfono del misterio. Hoy, el pangolín, mascota o manjar, ¿verdad? Mira, qué frase tan larga. Bienvenidos. Bienvenidos al teléfono del misterio, ¿verdad? No. Esta noche, el pangolín. ¿Mascota? Mascota o manjar. ¿Verdad? Tienes que decirle... ¿Más o menos sabes quién es? Pensaba que iba a ser más cortito. Yo también, yo también. ¿Sabes quién es más o menos, no? La persona. Remíteselo, Pablo. Si no, tú haces lo que te saca. Bueno, te lo voy a imitar él porque igual... Venga, va. Una más. Bienvenidos al teléfono del misterio, ¿verdad? Hoy, el pangolín, mascota o manjar, ¿verdad? Todo tuyo, Amaya. Vale. Qué presión. Otra vez no se puede, ¿verdad? Venga, vamos. Ya, venga, ya. No, no, ahora ya tienes que... Que lo va a ser muy bien. Venga. Bienvenidos al ministerio del pangolín. Muy bien. Ahora se quedó. Sí. Joder, se me ha olvidado la frase. Mascota o manjar. Mascota o manjar. ¿Verdad? Era algo así. Pues ahora tú con esto, lo tienes que imitar a Marron y Marron tiene que averiguarlo. A ver si hay mucha suerte. ¿Tú qué decías, adelante, lo mismo? Bueno, ella ya ha hecho su versión. Lo que pueda, lo que pueda. Entonces... Pero es que ya no me acuerdo. Pero vamos. A ver, bienvenido al teléfono del misterio. Marron. A ver, vamos a ver. Bienvenidos a las noches del misterio. Del pangolín y no sé qué del desayuno. Bienvenido. He notado... Intenta relacionar lo que es, ¿vale? No tengo ni idea. ¿Ni idea? No, 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 caigo, no sé. Si tú intentas relacionar no va a tener una mierda de respuesta, pero yo te lo digo. Bienvenidos. Ah. Al teléfono del misterio, ¿verdad? Mascota o manjar. Qué maravilla. Vamos. Tíker, 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 tíker. Ministra, muchísimas gracias. Ya estamos, ya estamos. Ah, era solo uno. Era solo uno, era solo uno. No, porque si hacemos más, no tengo un infarto. Gracias. Un placer. Me voy a... Bueno, ya.